Muy bien, la clase pasada empezamos con series de Fourier. Vimos algunos ejemplos de transformar la plana que están un poco complicados. Y según me acuerdo, llegamos hasta condiciones importantes. Si no mal recuerdo, me pueden decir si es correcto. ¿A cuántas integrales puso, chicos? ¿Cuatro? Le voy a poner un poco más. Tres más. Ok. Cuatro. Cinco. Integral de x cuadrada. Seno nx. Diferencia de x. Es igual a 2 sobre 2x sobre n cuadrada. Seno nx. Más. 2 en n cúbica. Menos x cuadrada sobre n. Coseno nx. Más c. Ajá. La 6. Integral de x cuadrada. Coseno nx. Diferencial de x igual. Coseno nx. A 2x. Sobre n cuadrada. Coseno nx. Más x cuadrada. Sobre n. Menos 2. Sobre n cúbica. Seno. Nx. Coseno nx. Más c. Y la 7. Integrada. Seno nx. Coseno. De x. 1 sobre 2 n. Seno. Cuadrado de nx. Más c. Con ustedes. Son integrales. Muy complicadas. Nos lleva un buen. Para. Resolver este tipo de integrales. Un buen tiempo. Mucho de eso. Pero con estas fórmulas. Es casi una sustitución directa. Y ya. Bien. Vamos. Gracias. Ok, ya copiaron chicos, recuerden ponerme, sí, ok, listo, terminé, etcétera, y que me de cuenta que ya lo tienen ustedes y listo, sin problema. Sí, profe, ya. Ok, bueno, bien, gracias. Ok, bueno, bien, gracias. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Determinar los coeficientes. De la serie de furias. 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 Ok. A n es igual a 1 sobre pi integral de menos pi a pi de f de x coseno en x diferencial de x. A n es igual a 1 sobre pi integral de menos pi a pi de f de x seno en x diferencial de x. A n es igual a 1 sobre pi integral de menos pi a 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 ¿Listo? Ok. Serie de Fourier, la función f de x a cero más a uno coseno de x. Más b uno seno de x más a dos coseno dos x más asistidamente. Esta es la serie de Fourier con la que vamos a trabajar, ¿saben? O sea que aquí f de x es igual a cero más sumatoria de n es igual a uno infinito. De a n coseno nx más b n seno nx. Entonces recibe el nombre de serie Fourier. Y los cuchillos, queridos. Y los coeficientes obtenidos. A cero, a n y b n. Las formas de hoyos. De hoyos. Para. N es igual a uno, dos, tres. Sí, seguramente. Recibe el nombre. De coficientes furias. De f de x. Entonces las fórmulas de Euler sirven para obtener las coeficientes furias. Es la base prácticamente. Gracias. 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 ¿Listo? Ok. Gracias. Las dos funciones periódicas pueden expresarse. ¿Cómo nace trigonométricas de Fourier? ¿Sí se actualizan las funciones? 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 1, si f de x es discontinua, 1, si f de x es discontinua, entonces que solamente contenga, un número finito de discontinuidades. En el periodo t. ¿Sabes? O sea, si una función f de x es discontinua, o sea, ya sea cualquier curva, puede ser discontinua. Entonces que solamente contenga un número finito, o sea, un número determinado, ¿verdad? 1, 2, discontinuidades y ya. En el periodo t. 2. Que el valor medio... en el periodo t sea finito. O sea, que el valor medio en el periodo t sea finito. O sea, no sea infinito, o sea, que tenga un valor x, ¿no? 20, 50, x número. Pero que no sea infinito. Pero que sea finito. Ok. 3. Tener un número finito de máximos y mínimos locales. finito de máximos y mínimos. locales. En el periodo t, por supuesto. Tener dos, tres, cuatro números máximos finitos. Locales. Tener dos, tres, 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 tres profesor una pregunta ah ahí en donde dice se satisfacen las condiciones de en la siguiente palabra a que se refiere a ver se satisfacen en el tercer reloj en las condiciones dirich let es un matemático es el nombre de una propio de un matemático europeo se llama dirich let no 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 Gracias. ¿Listo? Ok. Gracias. Los términos. A0, AN y BN son constantes específicas. Para una función FX. Y hemos dicho que conocen. Son FDX. Y hemos dicho que se conocen. ¿Cómo se siente por eso? ¿Cómo se siente por eso? El término A0. Corresponde al valor medio. Corresponde al valor medio. De la función FX. En intervalo cerrado. ¿Cómo se siente por eso? Si. Menos pi. Coma pi. se tiene el área bajo la curva en el periodo 2pi 2pi ok, copia ok 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 y veremos dos ejemplos dos ejemplos en dos tipos uno serie y coeficiente de fluir y coeficiente de fluir en menos pi coma pi dos serie y coeficiente de fluir en menos l coma l y y Gracias. 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 En cada ejemplo. Suponemos que si les puede ir. Gracias. 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 seno de menos teta. seno de menos teta. igual a menos seno de teta. coseno de menos teta es igual a coseno teta muy bien ya nos están diciendo que ya nos cortan la communication pero por esta noche ya aquí la vamos a dejar la próxima clase vamos a hacer ese ejercicio que está en la pantalla con el pizarro y la pantalla está proyectando ustedes para que agarremos el ejercicio completito así bien que lo podemos visualizar con detenimiento ok chicos aquí le dejamos nos vemos la próxima clase próximo lunes no falten